Bueno, ahora estamos en Yangon, Mirmar, y les voy a mostrar, esto es como un saltamonte, un grillo, y como les he dicho, estoy un poco loco, así es el momento de probar esta comida. ¿Bien? ¿Sí? ¿Teste? Bye, muchas gracias, a ti. Así que, hora de probar esta delicadeza. Vamos a empezar por la cabeza. La verdad, yo dije, sobranada, solamente soya. Es como comer una papa frita. Buenas noches. Buenas noches. Bastante bueno. Buenas noches. Buenas noches. Ahora se lo makaré.